Y Platense le va a ganar a Boca 4 a 0. Un gran pelotazo de Anuch, habilitaba Fabri, en este caso no hay posición adelantada. Es Fontón la hace bárbaro. Pica la pelota sobre la salida de Córdoba y le convierte el tercer gol a Boca propio en dos partidos. El gol de Fontón para poner un resultado histórico. 4 a 0 en la bombonera. Canilla, sigue Canilla. Ah, la patada de Canilla, para expulsión. Expulsado Canilla. Lo dije en el primer tiempo, estaba para la expulsión. Corona, una tarde negra Canilla. Se quejaba de un codazo de Boca, yo no lo observé por lo menos. De todos modos... No justifica la reacción. No, no, por supuesto. A ver, la tira larga. Hay un toque de Boca con el brazo izquierdo, pero le tira una patada increíble. Y se va de la cancha expulsada. A ver, otra vez. Mirá la patada de Canilla. Propia de un chico que recién empieza a jugar. Qué desgracia para Boca. Muchos silbidos para Canilla. Muchos silbidos para Canilla. De su propio público. Es una fiesta aparte el público de Boca. A pesar de la derrota. Alentando sin parar a su equipo. Va a sacar. Ya sacó Cancelares. Va a ganar. Y ganó nomás. Platense. Así lo indica el señor Roberto Russo. De flojo arbitraje. En una plena discreto partido. Platense. En un triunfo resonante. Goleó a Boca. Aquí en la bombonera. 4 a 0. Con dos goles de Anuch. La figura del partido. Uno de como hoy. Y un golazo de espontá. Liendo.